¿Qué es el proceso de la conversión de videojuegos entre plata y plata? Y también dar un poco las ideas de por qué yo quiero que mi videojuego salga en más de una plataforma y los pros y los contras que eso tiene. Bueno, pues vamos a comenzar a hablar un poco en qué consiste la conversión de videojuegos para luego ver por qué queremos que nuestro videojuego pueda funcionar en múltiples plataformas. Luego tenemos ahí la medio verdad de, bueno, yo ya uso un jinkers multiplataforma, entonces esto no me aplica a mí. Y después, pues como lo anterior, ya vemos que no es verdad del todo, pues si estamos haciendo un juego, nosotros mismos somos un equipo pequeño que queremos portarlo a otras plataformas, un poco de ideas a tener en cuenta a la hora de hacer esa conversión. Pues el primer problema que suele aparecer siempre es que el juego original no estaba diseñado para ser portado a otra plataforma. Con lo cual, pues nos toca, digamos, pelear también con el código que otras personas han hecho sin tener eso en cuenta. Entonces nos toca un poco de bucear a veces en el código para solucionar todos esos problemas antes de comenzar el port. Y el engine no te va a dar todos los casos de la certificación ya resueltos, porque hay determinadas cosas que hay que hacer de una forma, en una secuencia determinada, que eso lo tiene que hacer tu juego, no te lo va a hacer el engine. Y además, luego está toda la parte de publishing, que todo esto hay que hacerlo desde cero para cada una de las plataformas. Un engine no te va a dar eso solucionado. Pues cuando no tenemos el mismo dispositivo de control que tenía el juego original, pues ahí ya entra una parte, digamos, un poco más artística de nuestra parte de rediseñar la interfaz, o mover botones, ajustar, añadir pistas para el usuario, para que sepa cómo tiene que mover las opciones, etc. Por ejemplo, en un PC, tú tienes mouse, tienes teclado, tienes gesting. En un móvil, normalmente solo tienes una pantalla táctil. En la consola, pues depende de la que sea, puedes tener un gamepad, puedes tener un gamepad y pantalla táctil. Y entonces todo esto requiere que tu juego esté preparado para poder cambiarle el método de control a la hora de portarlo. Bueno, pues empezamos con un pequeño port para SEGA, que era el Sonic CD. Empezamos, pues, dos amigos que nos conocíamos de hacer emuladores de máquinas recreativas. Pero como era un trabajo, digamos, serio, pues había que hacer una empresa. Entonces este otro compañero conocía a Tony, a Jorge, que tenían ya la empresa de Blitz Software. Y entonces ahí, pues, como vimos que el tema de la conversión de videojuegos, pues, tenía futuro y la cosa podía ir bien hacia adelante, pues, decimos, fundar con ellos Blitzworks. Pues los juegos más importantes así conocidos que hemos portado ha sido el primero, que fue el Sonic CD. Luego, uno de los más grandes, digamos, que hemos hecho, que fue el Jet Set Radio, que era un juego de Dreamcast para pasarlo a consolas actuales. Y después, otro juego importante también fue el FED, que lo sacamos a principios de este año, después de un largo desarrollo. Y Spelunky, por ejemplo, también. Olioli, que es un juego de patinar. Por ejemplo, nosotros cuando hicimos el juego de Olioli, era un juego de Evita, que estaba pensado para manejarse exclusivamente con la pantalla táctil y, bueno, con los botones, hacías los movimientos del personaje, pero todos los menús del juego, todos eran táctiles, con botones táctiles. A la hora de pasarlo a PlayStation 4 o PlayStation 3, pues, hubo que rediseñar todas las intespacias de usuario, todos los menús, para añadirles, pues, un cursor, añadir qué botón, asignar botones a acciones específicas, porque antes era muy fácil pulsar con el dedo en un botón, pero ahora tienes que indicar que el círculo hace esto, todo el triángulo hace esto, otro. Pues tenemos ahí bastantes proyectos en marcha. Hace poco terminamos, precisamente, la versión de PlayStation 4 del Spelunky, que ahora mismo estamos haciendo un desarrollo de un parche también. Tenemos Dragon Fin Sub, que es un juego, un RPG, que lo anunciaron también hace poco. Un juego que se llama Rebel Galaxy, también, que estamos haciendo con Double Damage Games, que también lo han anunciado hace poco. Tenemos algunos otros jueguecillos más ahí pendientes. Pues el portín de videojuegos, o sea, lo que necesita fundamentalmente es el conocer cómo funciona por debajo, casi las máquinas, o sea, hace falta un poco de conocimiento a bajo nivel de las consolas, porque muchas veces toca optimizar el juego, porque estaba pensado para otra plataforma, que a lo mejor tenía más potencia, entonces tienes que intentar sacar toda esa potencia, intentar aprovechar todo lo que te da tu consola, y también conocer la original de la que viene el juego, para saber, pues, como lo que se hacía en una consola de una forma, como se hace en la otra. ¡Gracias!